yo quiero ser qué buenas madre o para mí de aquí a reventar el botón a reventar el portero Eramos 13, no se sabéis... Uy, lo que más... Chutamos, chuta... ¿Qué? ¿Qué es eso, tío? Vaya pase, loco, ¿qué haces tío? Vaya pase, cabrón Eeeh, la pata que pasa es que está haciendo fuera del campo Pero... pues hay que hacerla, tío Creo que me tengo que bajar a la altura, tío Porque esto es un puto tronco ¡Qué buena, Rubén! ¡Qué cabrón! Tenemos portero Uy, qué golazo veo No, no, la paso, la paso Uy, qué pase Por favor, por favor Pero esto que es Messi con Argentina ¿Soy Messi con Argentina? Madre mía, tío ¿Estoy jugando con 10 bots o qué, tío? Mira, Pablito Pablito323, que tendrá 8 años y te hace eso Sí, sí, que soy alto, soy alto ¡Soy alto! Pero que vaya a mí, ¿no? ¿Pero qué es esto? ¡Ay! Marca el bot ¿Qué es esto, tío? Y el otro chutando sin balón Uno de los nuestros De la gente, ¿no? Ah, que... ah... Que se cree Neymar, pero... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vaya hostiaza también, tío! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oiga, que pase! ¡Oiga, qué golazo! ¡Joder, mía! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Toma! ¡Otra! ¡Venga, la tiga! ¡Uuuu! ¡Te has callado la boca! ¡Eh, eh! ¿Qué haces, Cristian? ¿Estás pegándome, tío? ¡Soy tu primo! ¡Buencito! Vale, espera, tío. ¿El portero qué, tío? Es que... ¿Pero tú marcas con porteros de mierda o qué, tío? Sí, a ver. Vale. ¡Dios! ¡Qué jugador! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué jugador, tío! ¡Qué jugador! ¡Madre de Dios! ¡Vamos! ¿Ya? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué buena! ¡Ahí está! ¡Qué buena! ¡Ahí, acá! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Guapo, guapo! Buena! ¡Qué medio tesíos! ¡Madre mía! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Acabamos de meter, ¡Uy, va! ¡De cara! ¡De cara! ¡Bien! Hostia, me he cocado de rojo Dentro ¡Qué buena, Cristian! ¡Vamos! No, pues ya hace media hora también ¡Es dentro, es! Sí, sí, toma ¡Oh! ¡Quita gol! ¡Oye, oye, oye! ¡Quita gol! ¡Eh, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Y marco yo sin querer! ¡Me he encontrado el palo! ¡Me he chocado! ¡Eh, hijo de puta! Bueno, y el amigo me ha bajado en el tema Otra ¡Qué buena! ¡Acaba, acaba! ¡Oh, qué buena, Cristian! ¡Ay, ay, 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 ay! Hostia, pensaba que estaba solo Ahora sí que está solo ¡Qué buena! A ver, a quién se la quita A ver, a quién se la quita ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, Cristian! ¡Hola! ¡Eh, el árbitro! ¡Guazo azul! ¿No lo estáis viendo? ¿Qué coño? ¿Qué hace? ¿Qué hace el portero? ¡Qué mierda! ¡Ah! ¡Va, por la ponlo! ¡Ah, la ponlo! ¡La pongo! ¡No me ha caído el lío, eh! ¡Ya ves, ya está! Para que luego digáis que es un tomado Es que yo creo que es ¿Qué hacéis? ¡Wow! ¡Tenéis una manía de correr! ¡Uy! ¡El Benito está en todas! ¡Ay, ay, ay, que está ahí, tío! ¡Ay, que está ahí! ¿Y un frajo? ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Darle, eh! ¡Hostia, cómo se chuta! ¡Vamoo! ¡Ay, estoy marcado con la victoria! ¡Voy con vosotros, voy con vosotros! ¡No! ¿Dónde va? ¡Voy con vosotros! ¡Vale, pues nada, ya me tiro! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi celebración! ¡Uy, mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! ¡El bote está listo! Principino se llama uno, ¿sabes? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí que está listo, sí! ¡No! ¡Eh! ¡Nos caen las maizas! ¡Eh! ¡Sí, los niños! ¡Nos vinan todos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! 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 ¡Cero! ¡Bueno, señores! ¡Hasta aquí! ¡Algo no es nuestro! ¡Alguien! ¡Madre mía, tío! ¡No! ¡Me gustó cañar el balón todavía! ¡De Rabona! ¡Oh! ¡Qué onda, Benito! ¡De Rabona! ¡Qué tipo de Rabona, Marto! ¡Qué difícil, tío! ¡No, Benito! ¿Qué te has hecho en el pelo, tío? ¿No eres que yo qué? ¡Ven! ¡Ven, Benito! ¡Ven, Benito! ¡Tío! ¡Quitas la I! ¡Ven, Benito! ¡Ven, Benito! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Sí! ¡Abre! ¡Ya está! ¡Centro! ¡Pero si no me pasas! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Esto! ¡¿Pero no te han dicho?! ¡No! 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 ¡Ya lo dejamos! ¡Y se ha llamado! ¡Arremata con la ceja, tío! ¡Sí, sí! ¡Dale! ¡Ya quieres probar, eh? ¡Naa! ¡Mas teniendo todo suerte! ¡Sí, sí! ¡Estoy guardando todo, tío! ¡Noooo! ¡Me puedo poner el Terry y los Nitorrinco, claro, tío! ¡Qué tanto ser! Yo me pongo pinas. ¡Pin! ¡Pina! ¡Ven! ¡Y se apreza en la pista! ¡Ojo que el precio por favor! ¡Tuy! ¡Vamón! ¡Sí! ¡Ni! ¡Sentro! ¡Sentro! y el ojo eso Eso, tutua o yo vio tu cuero. ¡Séntalo, séntalo! ¡Va! ¡Madre mía, tío! Madre mía, tío, pero que este equipara buenísimo, tío. Es que, qué, qué, qué zurda que tiene mi equipo. Adelín, qué complementación te quiero hacer. Es que... Mira, ya no canso eso de todo, que se va a ver como que me quede. Mira, es la de narcos. Mira cómo quiere que vos. La cabeza, el perrito rematado. Qué cabrera esa, tío. Vale, vale, dale, dale. Un coba arrastra a Cristian, coba arrastra a Cristian. Cuidao. Saca, portero. Madre mía, tío. Rebote. Gol. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Uff, qué miedo me da, tío. ¡No! ¡No! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué haces, tío! ¿Cómo me lo crees? Daniel, la has pedido, ¿no? ¿Cómo que la he pedido? Si va a chutar la espalda. Si va a chutar la espalda, capullo, tío. ¿Qué? Daniel, grábalo, eh. Daniel, grábalo, tío. Ha chutado en la espalda, tío. ¿Qué hace? Pues hace el medio, tío. Tío, madre mía, tío. A tomar por cul... Joder, tío. Madre mía, tío. Es que la que estamos haciendo el tonto ya se le va a la mierda, tío. Espérate, Cristian. Oh, Doni. Doni. ¿No haces nada? Menos mal. ¡D torpedoes! ¡A mira, ya loco! Telle mi lyo en la manga, al arriverá un b Adiós! ¡Nos va!